La familia ya está, la, 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 yo creo que ahí trabaja, no, él no quiere, no sé si ella trabaja ahí porque platican muy bien que no se trabaja ahí, parece que ella trabaja ahí, pero creo que ella dijo que lo quiere demandar porque no le dicen que es lo que tiene porque es un dolor, o sea, o sea, el, 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 el. Gracias.